Entramos a la temática de esta noche, pobreza multidimensional. Vamos mostrándole algunos adelantos de lo que vamos a estar conversando ahora en breve y a través de esta mágica virtualidad, pobreza multidimensional y COVID-19. Estos son algunos de los artículos que han sido publicados en relación a este tema que señalábamos ha sido noticia internacional. Vamos a hablar de la pobreza multidimensional y vamos a ir conociendo parte de este estudio desarrollando poco a poco, entendiendo de lo que se trata esto de la pobreza multidimensional. Queremos saludar y recibir a quien ha realizado la investigación, tiene que ver con este estudio y ya está en contacto con nosotros. La presentamos por favor, agradecemos la gentileza de atendernos. Es Giovanna Hurtado Aponte, es el investigador, estudió Administración de Empresas en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene diplomado en Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico en la Universidad Privada Boliviana, propietario y gerente general de la empresa Real Data SRL, por casi una década donde ha realizado más de 50 estudios en diferentes temas del ámbito social para importantes instituciones públicas y privadas, actualmente forma parte del equipo de Derechos Laborales y Seguridad Social del CEDLA. Ya nos vamos con ella en la virtualidad. Gracias por acompañarnos, por permitir que podamos establecer esta comunicación. Giovanna, buenas noches. Gracias por estos minutos. Buenas noches, Roberto. Un gusto estar en tu programa y un saludo a la audiencia de Televisión Universitaria de Tarija. Empecemos a desarrollar este estudio y compartí algunos datos al inicio del programa porque es la información que se proporciona. Siete de cada diez en Bolivia son pobres multidimensionales. Lo dice el estudio que has podido realizar. Cuéntase el antecedente. Claro que sí. Primero, un poco aclarar. Son seis de cada diez bolivianos que son pobres multidimensionales. Bueno, este estudio lo ha realizado el CEDLA el año pasado, a mediados del 2021. Hemos realizado una encuesta a nivel nacional. Hemos visitado a ochocientos setenta y ocho hogares bolivianos y hemos entrevistado a una persona de dieciocho años y más de cada hogar, tanto en áreas urbanas y rurales, para conocer algunas condiciones de su vida y cómo ha impactado la pandemia en el bienestar de los hogares bolivianos. A diferencia de la pobreza por ingresos o la pobreza monetaria, que es la que se mide normalmente en el país, la pobreza multidimensional es una condición de las personas que se origina en el acceso desigual a recursos, que pueden ser monetarios o no monetarios, a oportunidades para poder acceder a salud, a educación, a empleo y trabajo de calidad, a protección social, vivienda y servicios básicos. También el acceso desigual al poder y la voz para poder participar y para influir en las decisiones que son de importancia para las personas. Y finalmente, a la seguridad humana para vivir una vida libre de violencia y de inseguridad alimentaria, entre otras dimensiones que afectan el ejercicio de los derechos fundamentales, tanto colectivos como individuales. Este es el punto de partida. Es esta pobreza multidimensional y efecto COVID, COVID-19, esta pandemia que no se fue, pero que hasta el año pasado nos permitió tener la fotografía de ese momento, con un 2020 que fue el más duro, en el que hemos sentido mayor impacto y esto se extendió hasta el 2021. Así es. Nosotros hemos encontrado varios resultados interesantes en la medición que hemos realizado. Uno de los de las mayores repercusiones de la pandemia sobre el bienestar de los hogares ha sido en su situación económica. Si nosotros tomamos la información del INE a finales del 2020, el año de la pandemia, la mitad de los hogares bolivianos tenía un ingreso menor a uno, a un salario y medio, un salario mínimo y medio, el equivalente a 3.200 bolivianos. Cuando realizamos la encuesta el año 2021, les consultamos a los hogares cómo estaba la situación en relación a sus ingresos y nos decían que 6 de cada 10 hogares bolivianos habían visto disminuir sus ingresos. 8 de cada 10 nos señalaba que los ingresos ya no les alcanzaban para llegar a fin de mes o les alcanzaban de manera justa. Y la mitad de los hogares bolivianos a mediados del año pasado estaban endeudados, deudas que habían contraído el año de la pandemia, pero también deudas que habían contraído previamente y que la posibilidad de pago se había dificultado para ellos ya con la llegada de la pandemia. Estaba revisando algunos datos que vamos a ir mostrando en el propio estudio. Pobreza monetaria frente a la pobreza multidimensional del año 2019. 4.3 millones de bolivianos viven en pobreza monetaria y claramente allí marcaban la diferencia urbana-rural. 2.5 millones en el área urbana, 1.5 en el área rural. Vamos al frente, hablamos de la pobreza multidimensional. 7.1 millones de bolivianos en pobreza multidimensional, el 61.7% frente a este otro dato que compartíamos, ¿no? La pobreza monetaria y la multidimensional que además la incluiría. 4.5 millones en área urbana, 12.6 millones en área rural. Es el dato del 2019. Así veníamos. Sí, nosotros hemos hecho una medición. La primera medición que el CEDA ha realizado sobre pobreza multidimensional la ha realizado el año 2000, con datos del año 2017 y el año 2019 hemos hecho una actualización del IPM. Previo a la pandemia, esa era la situación en la que se encontraban los bolivianos en el país. Podemos ver que la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional es mucho más crítica en las áreas rurales. Y claro, con el estudio que hemos realizado, podemos asegurar que la pobreza multidimensional en el país se habría incrementado porque la crisis sanitaria, la crisis del COVID, ha afectado a diferentes aspectos de la vida de la gente. No ha afectado en temas de, más allá de los ingresos monetarios, también ha afectado en los ingresos por trabajo, en las condiciones laborales de las personas, en la posibilidad de tener un empleo, en la salud, en la seguridad humana. Entonces, sí, la pandemia ha tenido un efecto devastador en la vida de la gente, en unas más que en otras familias, ¿no?, por la situación de cada una. Revisamos estos datos que nos muestran justamente una realidad, una fotografía muy clara del momento que nos ha tocado. Difícilmente podemos decir, vamos peor o esto va mejorando. Esa es la fotografía dura de que nos ha tocado tener hasta el año pasado y este estudio que ustedes nos presentan nos va demostrando todo esto. Aclaraba muy bien al inicio. Pobreza monetaria, la falta de recursos, que no nos alcanza para vivir, que tenemos que ahorrar menos o ya no ahorrar o consumirnos el ahorro, o entrar al tema de buscar asegurarnos fuente laboral. Frente a esta otra, que es la multidimensional, que es una pobreza que incluye, como nos estás diciendo, los accesos, la educación, salud, oportunidades, trabajo, que implica todo esto. Así es. Y uno de los aspectos, quizás el impacto más fuerte de la pandemia en la pobreza multidimensional ha sido en el tema del empleo y las condiciones laborales, ¿no? Más allá de la pérdida de empleos que hemos tenido en el país, que a finales del año 2020 estaba alrededor de 500.000 personas que reportaban que habían perdido sus fuentes laborales, la situación si bien ha cambiado, ha disminuido el desempleo, lo que vemos es que la gente se ha volcado hacia el trabajo por cuenta propia, el trabajo como familiar no remunerado y el trabajo asalariado ha ido disminuyendo con el efecto de la pandemia. Para dar un ejemplo, el año 2019, de cada 10 trabajadores, cuatro tenían un empleo asalariado y el 2021 eran tres únicamente, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que ha habido un incremento en el trabajo por cuenta propia y precisamente en el sector donde las condiciones laborales son más precarias, donde los ingresos son más bajos, donde no hay posibilidad de acceder a los derechos por el trabajo como salud y la posibilidad de aportar a las AFPs para una jubilación a futuro. Hay puntas y nos citas, de ejemplo, partamos del tema trabajo como lo que nos está señalando. Es eso, ¿no? De que una fuente laboral, un trabajo estable, significa no solo la remuneración, sino los beneficios sociales, un seguro de salud, pero al verse cerrada esa posibilidad, por el efecto que hubo, hay gente que ha quedado desempleada y eso hay que reconocer, y otras personas que han decidido por toda la situación emprender por cuenta propia. Un negocio, algún comercio informal, alguna situación aquí se ve en esta parte del país, muchísimo el tema del contrabando. Las perias cada vez son más grandes de productos que ingresan vía contrabando y es esa economía que se mueve por ese lado y la gente dice que de algo hay que vivir. Pero el efecto es que no tienen un seguro de salud, no pueden acceder a un seguro de salud, acceder a una jubilación y a cualquier otro beneficio que conlleva a un trabajo estable, un trabajo en el que nos van a pagar un aguinaldo, se va a recibir la remuneración, el sueldo va a estar, acumula en la antigüedad y otra serie de beneficios. La realidad es que hay más gente que volcó por ese lado, que es trabajar por cuenta propia. Así es, ha sido una alternativa y una salida que ha tomado la gente ante la dificultad de conseguir un trabajo asalariado, ante la dificultad de mantener el trabajo que tenían. Y bueno, con este cambio que ha habido, este incremento del trabajo por cuenta propia, lo que ha ocurrido es que los ingresos de los trabajadores de manera general, tanto de los asalariados como de los independientes, se han nivelado hacia abajo. No se han nivelado acercándose al salario mínimo nacional o por debajo, y eso también es un resultado que hemos encontrado. Por ejemplo, el año 2019, de cada 10 trabajadores, cuatro nos reportaban que tenían un ingreso menor o igual a un salario mínimo nacional. Y después, el año 2021, cuando hemos hecho la medición, ya no eran cuatro los que tenían este ingreso, sino eran seis los trabajadores, seis de cada 10 que tenían un ingreso menor o igual a un salario mínimo nacional. Con la caída de los ingresos laborales, el impacto es muy fuerte a nivel hogar, porque recordemos que alrededor del 80% del ingreso familiar viene del ingreso por el trabajo, y al verse disminuido este ingreso en los trabajadores, entonces hay un impacto muy fuerte en la capacidad económica de los hogares para poder adquirir los productos que adquirían normalmente, alimentos, para tener y poder pagar la educación o la salud, sobre todo en esta época de pandemia. El dato ya... ...partamentos que sintieron menos efecto y otros que sintieron un mayor efecto. Vamos a ver si volvemos con Giovanna, algún inconveniente en la comunicación. Ahí está. Ahí está, decía. El dato es global, es nacional, pero la investigación, el estudio que hace el aborado nos permite poder decir que hay departamentos que han sentido un menor efecto y otros que han sentido un mayor efecto y que hoy por hoy están a otro nivel, porque la economía de cada departamento también es diferente. Así es. Mire, el año 2017, cuando hicimos la primera medición, hemos encontrado que dos departamentos eran los más afectados con la pobreza multidimensional, que eran el departamento de Potosí y el Beni. En la siguiente medición, conocemos que esos departamentos han mantenido un nivel de pobreza multidimensional alta, pero también vemos departamentos como Tarija, que han tenido también niveles elevados de pobreza multidimensional, principalmente afectados por el tema de los recursos que han dejado de recibir por la baja producción económica en el departamento. Entonces, sí, de manera general, la crisis sanitaria ha afectado a todos los departamentos, a unos más que a otros, pero el impacto es muy fuerte a nivel nacional. Ahí hablábamos de, por ejemplo, el tema salud. Tienen también el dato, cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando de acceso también a la salud. Así es. Otro de los aspectos que hemos indagado con la encuesta es el acceso que tiene la población a la salud, ¿no? Y los resultados lo que nos muestran es que nos evidencian estas fallas estructurales del sistema de salud, ¿no? Fallas en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos y en financiamiento que resulta en el acceso inequitativo a una atención adecuada, a una atención oportuna de la población. Hemos podido corroborar que la cobertura efectiva de la protección social en salud es extremadamente reducida. A pesar que el año 2019 se ha lanzado el SUS, que se veía como una oportunidad para que la gente pueda acceder, lamentablemente, el acceso ha sido muy reducido en época de pandemia. Nosotros hemos preguntado dónde se han atendido las personas que han enfermado con COVID y siete de cada diez personas nos decía que se habían tratado la enfermedad en su vivienda, en su casa, con automedicación, con medicina tradicional, porque no han tenido la posibilidad de acceder a una caja de salud porque no tienen la cobertura por trabajo, ni al sistema o al seguro público a través del SUS, porque el sistema estaba colapsado y lamentablemente acceder ha sido muy difícil para la población, si no imposible, y esta es una situación que no ha cambiado. Hemos vivido esta situación desde décadas atrás. El acceso a una ficha en el sistema público de salud es casi imposible. La gente tiene que peregrinar, dormir o estar ahí desde las cuatro de la mañana para obtener una ficha con algún especialista. Y esa situación lamentablemente no ha cambiado. Se ha mantenido y a la fecha seguimos con esos problemas. Esto se mantiene y es una realidad que está presente desde hace varios años y nos golpeó la pandemia y sentimos que nos faltaba infraestructura, que los hospitales habían colapsado, que había que habilitar y como que todo se movilizó para ampliar, tener una sala de terapia intensiva donde no había, se han hecho campañas de solidaridad para equipar hospitales. Hubo todo un movimiento porque no estábamos preparados y no habíamos contemplado todo esto. educación, eso es otro de los problemas, ¿no? Tener que improvisar la virtualidad sin condiciones porque había familias que no tenían condiciones, no tenían servicio de internet, no tenían equipos, dos, tres hijos sin problema. Así es, ¿no? Con la llegada de la pandemia, la clausura del año escolar el 2020 y la incorporación de la educación virtual el 2021 ha significado para las familias y para los hogares un problema muy, muy, muy serio porque en primer lugar el internet, el acceso a internet es muy costoso en el país. Es uno, Bolivia tiene uno de los costos de internet más caros de la región y la cobertura es escasa sobre todo en el área rural. Por ejemplo, el otro aspecto además del acceso a internet era la posibilidad de tener recursos digitales, ¿no? Dispositivos electrónicos, un celular para poder hacer frente, para poder tomar las clases virtuales. la mayoría de los hogares no cuenta con conexión de internet fija para todo uso y tampoco tienen computadoras o celulares en un número suficiente para responder a las exigencias de la educación virtual o de la educación semipresencial. Muchas veces estos dispositivos tienen que ser compartidos entre varios hermanos o entre padres e hijos porque existe un solo celular en el hogar. Para dar un ejemplo, en las ciudades el cuatro de cada diez hogares tenía dispositivos solamente para alguno de sus miembros o no tenían y en el campo eran ocho de cada diez hogares. Entonces, ahí podemos ver las dificultades que más allá del internet y de contar con un dispositivo para las clases virtuales. Uno de los principales problemas también ha sido que los alumnos y los maestros no tenían la capacidad para tomar los cursos virtuales. No estábamos preparados ni maestros ni alumnos para hacer frente a una educación virtual. Y los resultados en este caso han sido que muchos estudiantes han participado parcialmente en las actividades escolares y esto pone en riesgo la educación, la continuidad escolar y promueve más el abandono escolar o el riesgo de rezago escolar también. Porque no han tenido la oportunidad como muchos. El que tenía todo lo necesario podría aprovechar más pero aquí el que no tenía las herramientas o los instrumentos o hasta inclusive el manejo porque hemos tenido todos que aprender como que a la fuerza a acomodarnos a usar aplicaciones, programas que eran nuevos y tratar de salvar en el aspecto educativo pero no se ha llegado a todos lados y hoy podemos decir que tras el efecto de la pandemia que no se fue claro se han producido una serie de desigualdad y en muchos casos en el aspecto educativo hasta la deserción. Así es, los niveles de abandono escolar no solamente en la educación básica ha sido importante sino también y sobre todo en la educación superior. Muchos de los jóvenes que estaban estudiando en universidades o en institutos técnicos han tenido que abandonar los estudios y porque han tenido que apoyar económicamente a las familias no han tenido que incorporarse de una u otra manera en alguna actividad económica para sumar un poco más al ingreso familiar. Revisábamos los datos y hablando del aspecto educativo este es el dato que presenta el estudio dice 4 de cada 10 hogares urbanos y 8 de cada 10 hogares rurales no disponen de suficientes dispositivos celulares computadoras o no los tienen. 7 de cada 10 estudiantes en los hogares más pobres no disponen de dispositivos suficientes o no los tienen. No todos han podido aprovechar y esto ha hecho que y no se ha conocido un dato de educación por ejemplo ¿cuántos habrán perdido el año? ¿cuántos habrán abandonado el colegio por todas estas dificultades y esa diferencia urbano-rural que también está muy marcada? Así es no se tiene no se disponen de datos sobre cómo ha afectado en el tema de abandono escolar o rezago escolar y un tema que es aún más importante es la calidad de la educación que han recibido los niños y jóvenes el 2021 principalmente y el 2020 finales de 2020 porque muchos colegios han optado por la educación virtual yo creo que ese es un retroceso importante y lamentable para los niños y jóvenes de nuestro país ¿no? o sea y no solamente vivimos esta situación en el país sino es una situación que se ha vivido a nivel latinoamericano y a nivel mundial también es la fotografía de este momento tras los efectos y seguimos revisando y mostrando este estudio y este trabajo que es fabuloso porque nos nos está mostrando datos necesitamos datos necesitamos conocer la realidad en base de estudios y con estos datos tratar de asumir alguna acción que nos permita de verdad cambiar esto no tiene que ver con bueno si alguien lo hizo bien o lo hizo mal se dio y ahora necesitamos atender esta situación o decir estamos económicamente muy bien cuando el dato nos está indicando de que no hemos estado bien y que se han marcado estas dificultades mencionábamos el tema de las oportunidades de trabajo que también han armado quienes tenían mucha expectativa laboral cuando arrancaba el 2020 y se vino todo esto que nos ha tocado vivir han tenido que bueno acomodarse como puedan o como nos estaba señalando tratar de hacer algo de manera familiar sin percibir remuneración y tratar de subsistir si lamentablemente uno de los impactos más importantes de la pandemia ha sido en el en el empleo y en las condiciones laborales el empleo el empleo y el trabajo de la gente se ha precarizado mucho más por ejemplo hemos visto que se han incrementado jornadas laborales a más de ocho horas sin un pago equivalente es decir que la gente ha empezado a trabajar más pero ha recibido el mismo sueldo o el mismo el mismo ingreso en otros en otros temas más allá de la disminución del ingreso como tal hemos podido observar diferentes acuerdos que se han expresado entre empleadores y entre trabajadores a quienes les han pedido que renunciaran al cargo que tenían perdiendo antigüedad perdiendo los beneficios sociales y los han vuelto a contratar en el mismo cargo pero con un sueldo mucho más bajo el equivalente en muchos casos al salario mínimo nacional o por debajo y muchas personas sobre todo aquellas que tienen responsabilidades que tienen niños han tenido que aceptar estas condiciones por no perder su fuente de trabajo revisamos datos que compartíamos a un inicio también y tiene que ver con las familias que los recursos económicos no le alcanza para cubrir el mes aquellos que les faltan los alimentos o para almorzar o para desayunar que también están o aquellos que inclusive han tenido que cambiar ciertos hábitos y tratar de comprar lo que alcanza sí otro de los de los hallazgos importantes ha sido que se ha incrementado la inseguridad alimentaria entonces ahí hemos encontrado que cuando indagábamos durante el mes anterior a la encuesta anterior a junio del 2021 cuatro de cada diez hogares habían disminuido el consumo de alimentos nutritivos es decir habían dejado de comprar en la misma cantidad carnes frutas verduras hortalizas leche porque ya los recursos habían mermado dos de cada diez hogares no tenían alimentos suficientes para desayunar para almorzar o cenar y en uno de cada diez hogares alguna persona se había dormido con hambre el mes previo a la pandemia entonces esto confirma que uno de los resultados de la pérdida del ingreso de los ingresos durante la pandemia ha sido en una mayor inseguridad alimentaria y a la par de la seguridad alimentaria también la seguridad física el tema de la violencia se ha incrementado y se ha visto cada vez más amenazada por estos efectos económicos y sociales de la pandemia que han exacerbado los factores de riesgo y han debilitado estos factores de protección a el derecho a una vida libre de violencia hemos visto que el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo ha generado más violencia en los hogares más violaciones a niños entonces es un tema preocupante en todos los aspectos que hemos medido hemos visto un deterioro hemos visto aspectos que han ido empeorando porque la situación de la violencia y la seguridad alimentaria no son exclusivamente una consecuencia de la pandemia sino que la pandemia lo que ha hecho es ha profundizado estos aspectos en la vida de la gente accesos a vivienda por ejemplo esto de tratar de soñar en la casa propia familias que tenían ciertos ahorros o se los han consumido o han quedado congelados y esto no se ha incrementado o ahora están pensando de momento en ver cómo hacen para alcanzar y cubrir sus necesidades acceder a una casa propia a una vivienda acceder a un crédito bancario con esta situación también ha marcado un efecto claro que sí muchas de las familias conocemos en el país que viven pagando un alquiler o ahorrando para comprarse una casita y claro y el impacto y el efecto de la pandemia ha coartado la posibilidad a muchas familias de poder alcanzar ese sueño que se tiene de una casa propia y las personas que han estado viviendo pagando un alquiler han tenido dificultades en cubrir en poder pagar el alquiler y muchos hogares se han visto en la necesidad de consumir todos los ahorros que tenían y en deuda de laudarse algunos préstamos bancarios algunos préstamos de amigos algunos préstamos de la casera de la tienda que les han ido proveyendo de algunos alimentos hasta llegar a fin de mes son estrategias que la gente ha ido buscando muchos han tenido que vender los pocos activos también que tenían y esta situación se ha dado muy fuerte el año de la pandemia el inicio de la pandemia el 2020 pero un año después el 2021 vemos que la situación de las personas y de los hogares no ha cambiado mucho en este sentido estamos conversando sobre el estudio que ha presentado recientemente CEDLA que tiene que ver con esta realidad económica que nos permite hoy ver que existe pobreza multidimensional en el país estamos conversando con Giovanna es investigadora de CEDLA que ha realizado todo este trabajo y el estudio tiene varios aspectos en los que se ha venido trabajando ¿cómo concluye el mismo? ¿cómo lo concluirías? es decir la conclusión es que necesitamos asumir esta acción o esta otra acción en realidad el estudio nos plantea grandes desafíos para la política pública y para las acciones que debe tomar el gobierno pero no solamente el gobierno creo que también la participación efectiva de la población en estas decisiones de cambios importantes en el acceso a estos derechos al ejercicio de estos derechos es fundamental y creo que una condición para avanzar es establecer estos espacios de deliberación de influencia de la sociedad que la población pueda tener mayor más voz mayor participación con la idea de construir caminos hacia la igualdad hacia la equidad en el país también se da de que muchos dejan de tener cierta participación o estar activos en algo cuando tienen que tener la cabeza pensando en otra cosa si le va a alcanzar si va a llegar a fin de mes si va a poder avanzar en las necesidades de salud de educación que se van a presentar bueno sí la participación en organizaciones es muy baja en el en el país las personas encuestadas nos mencionaban la falta de interés la falta de tiempo o el hecho de que estas organizaciones no representan los intereses o no les resultan útiles esas son razones que antepone la gente para no participar ¿no? para no participar en organizaciones sociales organizaciones sindicales o gremiales bueno ahí teníamos bueno se nos había cortado un poquito cuando te consultaba decía estamos en la antesala de lo que es estos meses la preparación del censo de población y vivienda que nos permitiría bueno conocer cuál es nuestra realidad para que en base a eso se puedan plantear ciertas políticas para atender las necesidades que son urgentes consideras que bueno esta información que nos está proporcionando podría ser base es decir que introduzcamos temas como estos que nos permitan tener una fotografía más real de todo lo que va viviendo el país porque no es solamente saber cuántos somos y cómo viene una representación política o los recursos de coparticipación sino estos otros temas de cuál es la realidad de las familias de la economía de los hogares sí el censo es una oportunidad para contar con información no solamente como mencionas de aspectos puntuales yo creo que se tiene que hacer un ejercicio de poder profundizar algunos temas cruciales que nos pueden ayudar a tener información y a poder tomar decisiones los decisores de política a tomar decisiones con información en temas que en algunos momentos no se toman en cuenta en muchas de las encuestas realizadas por las instituciones competentes no abordan temas específicos no profundizan en temas que son de importancia para conocer una realidad y en base a esa realidad poder tomar mejores decisiones de política para resolver los problemas de la sociedad y para disminuir la desigualdad tan fuerte que existe en nuestro país en eso se trata queremos agradecer estos minutos la gentileza de atendernos cuando te presentaba hablábamos de la empresa Real Data y todo el trabajo que han venido realizando a lo largo de prácticamente una década en el país sí he sido gerente de la empresa Real Data hasta el año 2015 y sí hemos tenido una larga trayectoria hemos realizado muchos estudios a nivel nacional en temas sociales y bueno siempre con el compromiso de poder mostrar información real información confiable para la sociedad queremos agradecer la gentileza de atendernos de que podamos explayarnos un poquito que podamos mostrar estos datos o profundizar en estos estudios que nos aportan a veces uno se basa sencillamente en una declaración o alguien viene y nos da datos o declara pero no tiene un respaldo no es el caso del trabajo que ustedes han realizado porque es un estudio muy completo el que nos aporta los datos para que podamos decir esta es la realidad y planteamos el debate ahora como atendemos todo esto desde lo municipal departamental y todos los niveles del estado mismo para poder ir avanzando una realidad que también no es solamente público sino que también debe tocar a los privados cuando estamos hablando de oportunidades laborales cuando estamos hablando de beneficios que los trabajadores pierden por garantizar una fuente laboral y tratar de arreglar bajo la mesa como pueden mantenerse en el trabajo pero renunciando a una serie de situaciones es lo que ha pasado así es esperamos que esta información pueda ser revisada por por los decisores para que tengan una un acercamiento a la a la realidad del país son datos en que que en muchos casos no se los recoge y no se los analiza entonces como CEDLA ahí ponemos a disposición la información y el estudio y esperamos que sea de utilidad para la población y también para para las autoridades ahora para quien nos está siguiendo ahora nos están mirando cómo pueden acceder al informe está presente en las páginas está en la web cómo pueden también tener acceso sí el informe el informe lo tenemos en este momento de forma digital únicamente en un en un momento más más adelante vamos a tener una 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 publicación impresa y bueno pueden revisar la página web del CEDLA www.cedla.org y descargar la publicación el el resumen ejecutivo y también las las infografías que son un poco más didácticas para conocer los datos de manera puntual gracias por acompañarnos así más gentil gracias Giovanna gracias Roberto a ti las gracias hasta otra oportunidad gracias gracias